Ah, 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 ah No me dejan salir Estoy verde No me dejan salir No puedo largar No puedo salir No puedo sentir Amor es el sentimiento Tengo que volvarte a ver Tengo que volvarte a ver No puedo salir Por el modo de ese sentimiento Estoy verde No me dejan salir Estoy verde No me dejan salir No puedo pensar No puedo vivir No puedo sentir Si amor es un pensamiento Tengo que volvarte a ver Tengo que volvarte a ver No puedo perder por amor Es el sentimiento Ya no sirve vivir para sufrir Te das cuenta, sacándonos así No puedo calmar, no puedo parir No puedo esperar, mil años que cambia el viento Tengo que unerte a ver, tengo que unerte a ver No puedo perder por amor ese sentimiento Tengo que unerte a ver, tengo que unerte a ver Tengo que unerte a ver, tengo que unerte a ver Tengo que unerte a ver, tengo que unerte a ver Tengo que unerte a ver, tengo que unerte a ver Tengo que unerte a ver, tengo que unerte a ver No, no corte, no corte.